Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos En esta noche, oigan, 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos Soy Felipe Cruz, El Filip, y me da muchísimo, muchísimo gusto estar conectado con todos ustedes A través de este canal que se llama El Filip, en donde ya lo saben, platicamos de historias que tienen que ver con la gente Que se dedica a la música, al baile, al canto, a la actuación, a todo lo que tiene que ver con las artes Y bueno, es un gusto y un placer de verdad estar conectado esta noche con todos ustedes Pero mejor aún, leer sus comentarios, saber que se suscriban a este canal Obviamente también, miren, cuando nos regalan un like, YouTube lo que hace es que el video lo distribuye Pues a mayor número de gente, y esto pues obviamente nos beneficia Por eso es que siempre, siempre, siempre les pedimos que nos regalen un like Pero además también, todos, recuerden que todos los comentarios que ustedes nos dejen en este video O en todos los del canal del Filip y del Alarido, van a tener un corazoncito Si lo hacen durante las primeras 24 horas Por eso los invitamos a que lo hagan Pero siempre leemos todo, absolutamente todo Lo que ustedes nos comentan, lo que ustedes nos dicen Pero por supuesto que estamos al tanto y estamos al pendiente de todo, absolutamente de todo Oigan, fíjense que este 2 de noviembre, caramba, un día muy movido para toda la gente No solo de la Ciudad de México, de todo el país, todo México Indiscutiblemente, pues estamos, ay Dios mío, con las emociones a flor de piel ¿Por qué? Porque hoy es cuando recordamos justamente a todas aquellas personas a quienes amamos Y que por alguna u otra razón se han adelantado en nuestro camino Pero hoy, 2 de noviembre, llegan precisamente todos los adultos Porque recuerden que según las tradiciones y según lo que nos enseñaron nuestros padres El día primero llegan todos los pequeñitos, todos los chiquillos Es su día y entonces las ofrendas, que era lo que platicábamos el día de ayer Las ofrendas son un poquito diferentes Estas ofrendas que tenemos, por ejemplo, aquí atrás Que ahora, pues tienen flores de cempasuchil, tienen las calaveritas de azúcar Tienen la calabaza en tacha y todo Normalmente cuando es para el día de los niños Bueno, para el primero de noviembre, que es cuando llegan los niños O las almas de los niños Se ponen globos, juguetes, dulces Es un poco más colorido y un poco más festivo Pero hoy llegan los abuelitos Hoy llegan los papás Hoy llegan absolutamente todos aquellos que ya se nos fueron a una edad Pues un poquito más adulta Pero miren, de verdad que es una tradición tan bonita y tan hermosa Y cada pueblo, cada lugar de nuestro México tiene una manera tan diferente y tan distinta Pero todo, de festejarlo Pero todos coincidimos en una sola cosa ¿Y cuál es? Miren, en lo que coincidimos todos es en el respeto Es en esta forma en la que nosotros Hacemos un homenaje y recordamos con el alma y con el corazón A todos aquellos que pues han caminado, que se han adelantado Y que van un pasito, tan solo un pasito, más allá de nosotros Pero bueno, esto de verdad es un festejo muy, muy, muy bonito Y seguramente ahorita, ya a esta hora que estamos aquí en el canal Ya venimos con los pies hinchados Ya venimos cansados Miren nada más ahí están las ofrendas que les decía yo Con las calaveritas de azúcar, de chocolate, de gelatina ¡Hombre! Juguetes Se pone absolutamente todo para recordar a los pequeñitos Y además su foto, las fotos no pueden faltar Que esto también es muy, muy, muy importante Oigan, pues fíjense Resulta que hablando de todas las tradiciones Y hablando de todo, de todas las formas En la que los mexicanos festejamos Y homenajeamos pues estas fechas y estas tradiciones Miren, obviamente en los Estados Unidos existe Pues este rollo del Halloween Y la forma en la que ellos pues se festejan No el rollo de la noche de brujas Y pues este tipo de situaciones como más de espanto Para nosotros los mexicanos Más que espanto y más que susto Tiene que ver absolutamente con la devoción Con el respeto, con la fe Y con el acercamiento que podemos llegar a tener Con nuestros seres queridos Aunque ellos ya no estén físicamente con nosotros Pero evidentemente espiritualmente Pero por supuesto que están aquí con nosotros Todo el tiempo Oigan, pues fíjense Les voy a platicar algo Hace, y hablando de los mexicanos Hace mucho tiempo Fíjense que en México llega una película Que creo yo que es de las películas más importantes Para los mexicanos Para nosotros en las tradiciones Y de hecho fíjense ustedes que Esta película llamada Macario Y que fue pues protagonizada por don Ignacio López Tarso Hace algunos años Oigan, está tan bien hecha También adaptada para las costumbres mexicanas Para todo lo que nosotros vivimos Y para todo lo que nosotros hacemos Justamente el primero y dos de noviembre Y les voy a decir algo Fíjense que esta película originalmente Pues no, no es mexicana Esta historia se desarrolla en Italia Fíjense nada más Es una historia italiana Que se escribió Uy, uy, uy Por ahí de los años cincuenta Y pues allá tuvo mucho éxito De hecho la escribió un polaco Fíjense nada más Un polaco que tuvo esta visión De platicar acerca de la muerte Y de las costumbres Y de todo lo que envolvía Obviamente pues esta tradición Bruno Traven se llama este autor Que escribe justamente este libro Y de hecho fíjense ustedes Cuando escribe este libro Por supuesto, por supuesto Que lo hace basado en pues las tradiciones La cultura, la manera de pensar De la gente europea Y imagínense ustedes nada más Era una situación muy distinta Y muy diferente A como lo hacemos los mexicanos Pero resulta que este hombre Llamado Bruno Traven Era muy, muy, muy amigo De don Roberto Gabaldón Don Roberto Gabaldón Un extraordinario Pero extraordinario Productor de cine Y sobre todo del cine De la época de oro de México Un hombre que miren Se caracterizó por hacer De las películas Películas que quedaron en la memoria Y en la historia De todos los mexicanos Bueno, pues resulta Que don Roberto Gabaldón Y don Bruno Traven Eran muy cuates Eran muy amigos Entonces Bruno Le dice a Roberto Gabaldón Oye, ¿por qué esta película No la hacen en México? Está, bueno, la obra, ¿no? Porque pues en realidad Era una obra literaria ¿Por qué no te la llevas a México? Y haces una adaptación Para teatro, para cine Para lo que tú quieras Para lo que tú desees Y entonces don Roberto Gabaldón Dijo, híjole Estaría súper interesante hacerlo Pero mira La forma en la que tú lo cuentas Aquí en Italia No es la manera En que nosotros Pues obviamente festejamos El primero y dos de noviembre Y entonces don Bruno Le dijo Tú adáptala como quieras Tú dale esa sensación Que ese sentimiento Que tienen ustedes Como mexicanos Así es que te invito A que te la llevas Bueno, pues ahí tienen Que don Roberto Se trae esta obra literaria Y obviamente tuvo que haber Un trabajo impresionante De adaptación Porque tenían que hacer las cosas Y crear una historia A partir de la original Pero con esta ideología Y con estas creencias De los mexicanos Era un trabajo titánico Era muy, muy, muy fuerte Y entonces don Roberto Gabaldón Habla con un actor No, no fue con Ignacio López Tarso Habla con un actor Miren De aquellas películas Famosísimas Famosísimas En aquellos tiempos Resulta que Habla con Pedro Armendariz Ustedes se imaginan Nada más Haber visto Macario Con don Pedro Armendariz Debió haber sido Un agasajo Enorme, enorme, enorme Y resulta que Que le llama Y le dice Oye Pedro Fíjate que Este, pues este señor Bruno Traven Me acaba de De autorizar Hacer la adaptación De una de las obras Más impresionantes De allá de Europa Allá les está yendo Muy bien Ya le cuenta Toda la historia Y Pedro Armendariz Perdón Queda fascinado Pedro Armendariz Que para muchas mujeres Decían que era como El tipo de hombre Macho, mexicano, varonil Aunque también se contaban Otras historias De don Pedro Armendariz Pero para muchas mujeres Era como Como El clásico mexicano Que todo Y sobre todo Todos los europeos Querían ver Era llegar a México Con sombrero Vestido de charro Trepado en un caballo Y entonces Don Roberto Gabaldón Dijo Tú, Pedro Eres y vas a ser El único Que puede protagonizar Macario ¿No? Y entonces Pedro Armendariz Dijo Oye Roberto Pues yo estoy encantado De la vida A mí me parece Una historia increíble Solamente que Mira, tú dices Que este señor Bruno Traven Pues es Es polaco Y que de hecho La historia Pues es Es una historia Italiana Está bien Nada más que te quiero Comentar algo Justamente Yo ahora estoy En Italia Y estando en Italia Tengo un compromiso De trabajo Que no puedo decir Que no No puedo Pues ahora sí Que dejar el tiempo Este A medias ¿No? La Lo que estoy haciendo aquí Y si tú me esperas Pues cuando yo termine Te aviso Te busco Nos quedamos de ver Y empezamos a trabajar Sobre tu proyecto Pero Roberto Gabaldón Que ya tenía Todo el guión escrito Que ya tenía La adaptación Que ya estaba todo Perfectamente arreglado Oigan Él dijo No, 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 no Pedrito Dale prioridad Al cine mexicano Oye, mira Tu gente Tu pueblo Y además Tiene que ver esta historia Porque como la adaptamos Va a ser Y vamos a hablar Uf Y le empieza a contar Toda la historia Toda la sinopsis Pues Pedro Armendariz Dijo Lo siento mucho No puedo Me es imposible Pues espérame Y ya veremos después Bueno Pues se queda pensando Entonces En quién En quién En quién En quién Para esos años Había un joven Fíjense nada más Jovencito Jovencito ¿No? Y entonces decían Híjole Nada más que pues como que es actor de teatro Y pues bueno Los actores de teatro Así que buenos Buenos pues tampoco como que son Y no saben trabajar en cine Es otro rollo totalmente diferente Pero bueno pues Y saben que dijo A falta de pan tortillas Pues tráiganselo ¿No? Tráiganse a don Ignacio López Tarso Bueno Pues con dudas Muchas 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 dudas Porque pues obviamente Pedro Armendariz Era el pensado Y de hecho cuando escribieron el guión Lo escribieron pensando En la personalidad De Pedro Armendariz Bueno Pues resulta que le hablan A don Ignacio López Tarso Cuando don Ignacio lee el guión Miren Roberto Gabaldón Nunca se imaginó De verdad el talento Que tiene Don Ignacio López Tarso Porque además de todo Una memoria prodigiosa Y les puedo decir que hoy A sus 96 años De don Ignacio López Tarso Es un hombre que No padece De Pues De la pérdida de memoria Y miren que se los digo yo Que a mí me cuesta Acordarme de cosas Don Ignacio A sus 96 años En este 2021 Tiene una memoria prodigiosa El señor Capta perfectamente Todo 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 Y los recuerdos Los platica Como si los hubiera vivido ayer Pues eso le impresionó A don Roberto Gabaldón Porque dijo Ah caramba Este señor Pues sabe trabajar Le platica De que iba toda la historia Miren No se las voy a espolear Pero resulta que La historia narra Pues la vida De un personaje pobre De un personaje De Muy 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 clásico Muy característico De los años 50 De nuestro México Un hogar Muy humilde Una familia Pues que apenas Si tenía lo necesario Viviendo en el campo El bajando leña Del monte Pues ese tipo De historias Que eran muy comunes Además de todo En aquellos años Pues resulta que Este hombre Llamado Macario En una ocasión Pues va al monte Y ahí en el monte Y aquí viene la parte Maravillosa En donde comienzan A hacer la adaptación A toda la historia De la ideología mexicana Se le aparece El charro negro Se le aparece La muerte Se le aparece El diablo Se le aparece Dios Bueno Macario comienza A tener este tipo De vivencias En donde Imagínense ustedes Que hablar Con la misma muerte Y él Muy inteligentemente Muy inteligentemente Porque todos Le pedían favores A Macario Y Macario Muy inteligentemente A la única Que le hizo Un favor Totalmente desinteresado Fue a la muerte ¿Y por qué a ella? Porque Macario dijo Pues es que Digamos que a Dios Pues me pide Que me porte bien El diablo Algo querrá De mí Que le venda mi alma O algo Por eso me está buscando Pero la muerte Le da lo mismo Le da absolutamente Lo mismo Porque seamos ricos Pobres Tengamos dinero No tengamos dinero Estemos enfermos Estemos viejos Jóvenes Niños No importa Aquí ella entra Y miren De que dice Me voy contigo Pues nos lleva Entonces Ella no No hace distinción Absolutamente de nada Y a todos Termina llevándonos Entonces Macario Es con quien Le pregunta ¿Qué favor es el que quieres? Y la muerte le dice Tengo hambre Dame de comer Y entonces Macario Le convida O le invita ¿No? De un pollo Que pues era lo que tenía Para comer En aquel momento Este Macario Bueno Oigan Pues miren La historia se desarrolla De una manera tan bonita En donde Él Macario Logra ver Este lugar maravilloso En donde En representación De la De las vidas De todos los humanos Ve como Velas prendidas Y entonces Cuando la vela Tenía menos tamaño Quería decir Pues que obviamente La persona Tenía menos Tiempo de vida Macario ya no sabía Si lo que había visto Era verdad Si lo había soñado Si que había pasado Pero miren Finalmente La moraleja Que nos deja Esta película Que además de todo Es de las grandes Y de los clásicos Del cine mexicano Indiscutiblemente Indiscutiblemente Es Ay miren Ahí justamente Que de hecho Cuando Macario Ve su propia vela El propio tiempo de vida Se da cuenta Que estaba muy chiquita Que ya no tenía Mucho 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 tiempo Y entonces Cuando lo encuentran A Macario Lo encuentran Dentro de la cueva En donde ocurre Toda esta Trama Y fíjense nada más La mitad del pollo Que le correspondía Comérselo a Macario Estaba intacto Nadie lo había tocado Pero la otra mitad Si se lo había comido La mismísima muerte Dios mío Está muy 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 interesante Pero bueno Miren La moraleja Es la siguiente No importa No importa Que nos sintamos Los reyes del mundo Los más importantes Los más guapos Los más ricos Los más jóvenes Los más bellos Los inmortales Eso no importa Cuando llega el tiempo De retirarnos Vienen por nosotros Y nada se puede hacer Nada Ni el dinero Ni los lujos Nada absolutamente Se puede hacer Ahora Si hay una gran diferencia Entre morir con dinero Y morir sin dinero ¿Y por qué se los digo? Porque no es lo mismo Una persona Que padece alguna enfermedad Y que no tiene Para solventarla Que una persona Que padece la misma enfermedad Y tiene todas las comodidades Todas las atenciones Todos los medicamentos Ahí radica un poquito La diferencia Pero al final del día Todo exactamente Todo es lo mismo No cambia absolutamente nada Y eso Pues es lo que debemos aprender Y la moraleja Con la que nos debemos quedar Justamente en este momento Y más aún Recordando precisamente Este momento En el Un día 2 de noviembre ¿No? En donde se nos recuerda Perfectamente Y nosotros mismos Recordamos a todos aquellos Que se han ido Y seguramente Todos en casa Todos O tenemos abuelitos O están nuestros papás O están nuestros hijos O están nuestros hermanos O sea quien sea Pero seguramente Tenemos a alguien En ese más allá En ese más allá Que en algún momento Todos 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 Vamos a estar ahí Sin excepciones Sin lugar a dudas Algunos antes Algunos después Pero finalmente Todos En algún momento Por ahí caminaremos Y miren nada más Es una tradición Tan bonita La de nuestro México Es una tradición Tan hermosa Y ese respeto Que se tiene Exageradamente hermoso Les contaba yo La En un Alarido Este Esta situación Que hacen En una población Que ahora no la recuerdo De allá de Campeche En donde fíjense Que año con año Justamente El día 2 de noviembre La gente Saca Abre Bueno Rasca Rasca En donde están las tumbas Sacan la caja Sacan los restos De su Familia Y los empiezan a limpiar Con una devoción Con un cariño Ahí en Pomuch Es Gracias Omar En este En Pomuch Que es este lugar En donde empiezan a limpiar Los huesos De De sus parientes De su familia Pero lo hacen Con tanto cariño Lo hacen Con tanta devoción En donde Miren Uno se impresiona Y mucha gente Y sobre todo Los extranjeros No logran entender Por qué hacen eso Pero lo hacen Con tanto cariño Y con tanto respeto Que los ponen Guapos Miren Sacan Literalmente Las osamentas Las calaveras Y las empiezan A limpiar Y les quitan El polvo Y las dejan Tan 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 limpias Porque es Es su manera De rendirles Este culto De rendirles Este homenaje Y para Hasta para los mismos Mexicanos Que no estamos cerca De esta comunidad Maya de Pomuch Allá en Campeche No nos podría parecer Un poco fuerte Y un poco difícil ¿No? El decir ¿Cómo hacen eso? Pero la gente Que lo hace Lo hace por devoción Lo hace por fe Lo hace por gratitud De todo el tiempo Que esa gente Estuvo con ellos Y finalmente Y finalmente Nuestro México Es un México De tradiciones Tan hermosas Tan bonitas Miren nada más Porque además De todo Ponen claro Sus ofrendas Y vean Oigan Estos Estas servilletas Que hacen Son bordadas a mano Son coloridas Le quitan Esa sensación De tristeza A la misma muerte Y lo llenan De fiesta Lo llenan De alegría La comida El pollo El mole El guajolote Todo lo que se ocupa Para estas fiestas El pulque El mezcal El tequila De verdad Que es algo Maravilloso Miren nada más Miren Yo digo Me encantaría Conocer ese lugar Pero a la misma vez Digo Ah caramba Creo que es algo Como muy privado Como muy íntimo Que las familias Allá viven Y que lo hacen De una manera Increíble Pero bueno Pues miren Así es como La mayoría De los mexicanos Pasamos este 2 de noviembre Muchos yendo A los cementerios Muchos Muchos A los campos santos En donde Arreglamos las tumbas De nuestra gente Les quitamos Pues el polvo Les quitamos La hierba Que les van creciendo Encima Las pintamos Las dejamos Muy bonitas Y en casa Se ponen las ofrendas ¿Por qué? Porque no importa Cuánto tiempo Tenga que nuestra familia Se haya ido Finalmente Lo importante Es que en el corazón Continúan con nosotros Esa es la gran ventaja Y por eso Hoy 2 de noviembre Justamente quisimos Recordar A todos A todos A todos Aquellos Que se nos han ido Los conozcamos Los hayamos tenido cerca O no Finalmente Están en un sitio Seguramente mucho mejor Que en algún momento Tendremos la oportunidad También nosotros De estar allá Pero bueno Pues por lo pronto Solamente quería compartirles Un poquito De lo que es nuestro México En este 2 de noviembre La flor de cempasúchil El pan de muerto Las calaveritas La comida Las bebidas Los rezos Los cantos La alegría En fin Eso es Una celebración Un festejo De 2 de noviembre Aquí en nuestro México Querido Oigan Pero ustedes Que están en otros países Que nos ven En Europa En Asia En Oceanía En donde sea Platíquenos un poquito Cómo celebran O cómo festejan Y cómo recuerdan A los seres Que se han ido Y que se les han adelantado Me encantaría de verdad Saberlo Ojalá lo puedan escribir Aquí en los comentarios Déjenlo Y lo comentamos Pues para nuestro siguiente En vivo Si les parece muy bien Por lo pronto Yo quiero agradecerles Muchísimo Muchísimo Que esta noche Se hayan conectado Con nosotros Que nos hayan permitido Acompañarlos Y por supuesto Que el día de mañana Ya estaremos Totalmente en vivo Totalmente en vivo Con una historia Miren Tiene mucho 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 que ver Con lo que platicamos Hoy Pero ya lo haremos Como lo hacemos Cada noche Normalitos Y totalmente en vivo También tendremos en vivo En el canal De Productora 69 Jorgito Carvajal Papá rayó Los frijoles De Gigi Este Productora 69 Web Y todos nuestros canales En el programa En shock Y diez y media Aquí en el canal Del Filip Soy Felipe Cruz Cuídense mucho Descansen rico Bonito inicio de semana Y nos vemos Hasta mañana Adiós Besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!